¿Cómo están mis bienes desde tu canal? Yo soy Madeline Paola y en el día de hoy comenzamos iniciando un nuevo año. Si eres de las que está dispuesta a iniciar el año con un look diferente en tu pelo, en este vídeo te recomiendo cuáles son los mejores colores para este 2019 y los que estarán de moda. Así que no te pierdas este vídeo. Hay colores para todos los gustos, desde a puestas más arriesgadas como el rubio rosado, hasta otras más clásicas como las ya conocidas mechas barayash. Todo depende del estilismo de la persona y del resultado final que desea obtener. Azabache. Un clásico color en belleza, el negro azabache. Se trata de un castaño muy oscuro, de ahí su nombre, un negro intenso que queda perfecto para aquellas personas de piel muy blanca. Rubio rosado. Una de las apuestas más arriesgadas. Entonces puedes probar con un rubio rosado. Se trata de una reinvención de un rubio muy claro, pero combinado con un color rosa chicle. Estos dos tonos crean un degradado en tu cabello, lo que otorga un look original y novedoso. Una ventaja de este peinado es que no necesito un retoque continuo de las raíces. Lo importante es conseguir la mezcla precisa entre el rubio y el rosa. Frozen Blonde. Un color que siempre ha sido tendencia es de rubio. Lo que ha variado ha sido el tono, que puede ser más claro, más oscuro o incluso una mezcla con otro color. Blorange. Un color a cabello entre el rubio y el pelirrojo. Para conseguir este tono, un cobrito muy claro y más dulce. Hay que tener una base rubia. Es perfecto para las chicas con piel clara y con melenas rubias o platinadas. Lichas Balayash. Se mantiene con el paso de las temporadas. Este tono apareció en el 2014 cuando las celebridades pasaban de un castaño a un rubio claro. Poco a poco este look ha ido suavizándose hasta conseguir un degradado suave y discreto. El tinte platinado regresa. El año pasado lo vimos en un acabado deslavado en medios, pero en 2019 será bastante uniforme. La única parte donde se notará este cambio de color será muy cerca de la raíz. Cobrisas muy fuertes con destellos más claros para dar la sensación de una melena fresca y juvenil. El hombre de negro a plata pasando por un gris intermedio. Y esto fue todo por el video de hoy. Dime aquí abajo en los comentarios cuáles de estos colores te gustan y cuáles quizás en un futuro estarías dispuesta a utilizar. Y ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse aquí abajito, denle me gusta y compartan este video con todos sus amigos. Nos vemos en un próximo video.